Muy buenos días, muy buenos días, queridos hermanos, su amiga y hermana Chocasta Jiménez. Sean ustedes muy bienvenidos a este su espacio de Mañana con Dios. Hoy quiero hablarte sobre los obstáculos. Tengo una anécdota acompañada de una hermosa reflexión. Espero que sea de bendición para tu día en esta mañana. Los obstáculos nos enseñan. Hace mucho tiempo un rey colocó una gran roca obstaculizando un camino. Entonces se escondió y miró para ver si alguien quitaba la tremenda roca. Algunos de los comerciantes más adinerados del rey y cortesanos vinieron y simplemente le dieron una vuelta. Muchos culparon al rey ruidosamente de no mantener los caminos despejados, pero ninguno hizo algo para sacar la piedra grande del camino. Entonces un campesino vino y llevaba una carga de verduras. Al aproximarse a la roca, el campesino puso su carga en el piso y trató de mover la roca a un lado del camino. Después de empujar y fatigarse mucho, lo logró. Mientras recogía su carga de vegetales, él notó una cartera en el piso, justo donde había estado la roca. La cartera contenía muchas monedas de oro y una nota del mismo rey indicando que el oro era para la persona que removiera la piedra del camino. El campesino aprendió lo que los otros nunca entendieron. Cada obstáculo presenta una oportunidad para mejorar la condición de uno. Tremenda anécdota. Guau, me imagino este hombre empujando esa roca y me traslado a este momento, a este lugar, con este campesino empujando en medio del sol, quién sabe, la incomodidad y todo esto. Esta historia podemos notar que esta enorme piedra era un obstáculo para muchos, e incluso para hombres adinerados, que podían pagar para que la movieran del camino, pero solo se quejaron de que el rey no mantenía los caminos limpios y murmuraban y criticaban. Me imagino cómo se agrupaban para claudicar, como en estos tiempos, a los gobernantes. Más un pobre agricultor, sin pensarlo, se decide a moverla, pues esta le obstruye el camino para él avanzar hacia su destino. En nuestro camino siempre habrá obstáculos que tratarán de detenernos para que no podamos continuar con nuestras metas. Pero debemos quitar de delante nuestro toda oposición y avanzar, no mirar las circunstancias ni las situaciones, sino más bien continuar con el objetivo que nos hemos propuesto. Nuestro manual de vida nos enseña en la Carta de los Efesios, en el capítulo 6, verso 13, dice, Por tanto, tomá todas las armaduras de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firme, dándonos a entender que estamos revestidos para vencer. El salmista dijo, pues contigo aplastaré ejércitos, y con mi Dios escalaré murallas. No hay obstáculos ni oposiciones que no podamos vencer. Si estamos con el Señor a nuestro favor, esto solo es tener determinación y decisión para continuar y quitar las enormes piedras que encontramos en el camino. Muchas personas tienen grandes rocas en su vida espiritual, tienen grandes rocas que le impiden avanzar y crecer espiritualmente, como son los vicios, las drogas, tantas cosas como la vanidad, cosas que impiden que la persona pueda crecer espiritualmente. En esta mañana el Señor te dice, levántate, levántate, yo estoy contigo, yo estoy dispuesto, tú no estás solo, yo te voy a ayudar, vas a vencer. Pon tus ojos en mí, dice Jehová. Dice el Señor, aleluya. Pon tus ojos en mí, y tendrás la victoria. El mismo Señor Jesucristo dice, no temas, yo he vencido. El Señor venció. Entonces en Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Que no haya obstáculos, que no haya oposición en esta tierra que te impida alcanzar la meta, la meta que te ha propuesto, la meta de alcanzar la gracia y de estar en la presencia de Jehová, el Señor nuestro Dios. Que esta mañana tú comprendas que todo octáculo puedes derribarlo en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que tenga un hermoso día y que la paz del Señor esté sobre ti y haga resplandecer tu rostro. En el nombre de Jesús.